La tercera edición de las Olimpiadas Técnicas del INAH dejaron buenas noticias para la institución con sede en Pérez Celedón, pues se obtuvieron medallas de tres diferentes ámbitos. Se obtuvo medalla de oro en evanistería, plata en electricidad y bronce en estilismo. Es sobre la participación en las Olimpiadas Técnicas que se celebran todos los años, donde participan todas las sedes regionales, desde diferentes centros de formación. En el caso de nosotros participamos y tuvimos la oportunidad de ganar algunas medallas en las áreas técnicas de evanistería, electricidad y peluquería estética. Sí, fundamentalmente. Ganamos en el caso de evanistería, medalla de oro, electricidad, plata y peluquería estética, bronce. Los ganadores fueron David Sancho de Repunta de Pérez Celedón. Él ganó medalla de oro. La medalla de plata se la dejó Iván Gamboa de San Francisco de Cajón. Y el bronce se quedó en Maíz de Boruca del Cantón de Buenos Aires, en manos de Jocelyn Montes. Para Omar Quiroz, encargado de Lina de San Isidro, este tipo de torneos fomentan la excelencia académica en los estudiantes. Es una forma, digamos, de elevar la calidad porque hay una competencia entre los diferentes sedes de Lina, de los centros de formación, donde compiten por ganar, por ser la mejor sede. Entonces, ahí se enfrentan las áreas técnicas, donde han logrado diferentes áreas técnicas, porque Lina tiene diferentes áreas técnicas. Y entonces ahí se enfrentan, digamos, los mejores. Y obviamente hay una preocupación de los docentes por elevar la calidad para hacer el otro año ser aún mejores. Y más allá del prestigio a nivel nacional, los ganadores de cada disciplina competirán este año en México. En el caso de la zona sur, el representante será David Sancho, quien ganó la medalla de oro en Evanistería. Existe una competencia a nivel nacional, en este caso, y cuando el que gana la medalla de oro, si cumple con un requisito de edad, puede participar a nivel internacional. En este caso, este año va a ser en México, ya es a nivel mundial, donde todos los países mandan las áreas técnicas. Entonces, lógicamente hay una motivación extra de decirle a ellos que si ganan, pueden ir aún más allá. En el INAH realizarán una premiación y reconocimiento a sus estudiantes el próximo martes 3 de noviembre a las 2 de la tarde.